Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bienvenidos a la transmisión que les estamos trayendo desde la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Con motivo de lo que es la graduación conjunta de los oficiales de comandos y técnicos pertenecientes a la promoción bicentenario del natalicio del general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. En este momento, el ciudadano presidente de la República, Ezequiel Maduro hace su ingreso a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. El sol de Venezuela nace en el Ezequiel. Mi comandante jefe, buenas tardes. Primer brigadier Lisandro Javier Santiago Jiménez. Jefe de la Guardia de Prevención de la Academia Militar del Ejército Bolivariano. Cuna de la Revolución Bolivariana y Crisol de la formación ideológica de nuestro comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Mi comandante jefe, sepa que cuenta con estos hijos e hijas de Bolivar dispuestos a dar la vida, el alma y el cuerpo por esta revolución amada y por esta patria socialista. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante jefe, permiso para retear. Primero quiero ratificar el sentimiento de recuerdo, de alegría, porque hoy se cumplen 42 años que salió graduado como subteniente de esta academia militar nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Hace 42 años para hacer su camino y vaya bien que lo hizo, con lealtad supremo al pueblo, a Bolivar, con un espíritu rebelde y redento. Jamás pensó, pasó por su cabeza traicionar al pueblo, a su patria, jamás. Jamás se dejó halagar por la oligarquía. Jamás se dejó confundir. Siempre supo dónde estaban sus pies, dónde estaba su centro, en su ejército y en su pueblo. Hay que seguir ese ejemplo y cultivar la lealtad, la lealtad suprema de la Fuerza Armada al pueblo, a la revolución. La lealtad suprema a las ideas de Bolívar. Y hoy tenemos que decir, a 42 años, la lealtad suprema al legado que dejó el comandante Chávez que está por construir, por hacer. Lealtad, lealtad. Leales siempre, traidores nunca. Bienvenido, mi comandante jefe. Está autorizado. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el esquivo. En el esquivo. Comandante jefe, permiso para retirarme. Muy bien. Y bien, en este momento escuchamos lo que fueron los saludos a la alta investidura del presidente Nicolás Maduro en la entrada de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Ya en este momento el director de la Academia Militar del Ejército está presentando sus respetos al primer mandatario nacional. En una actividad en la cual el primer jefe del Estado y de la República se encuentra franqueado por la primera combatiente, Cilia Flores, y también por el titular de la cartera de defensa, el general en jefe, Padrino López. También están presentes en esta actividad los comandantes de cada uno de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el general Pérez Arcai, que en este momento estrecha la mano del presidente de la República. Sobre el caso de Pérez Arcai es importante destacar como dato anecdótico y curioso que es el oficial de mayor edad en toda la historia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desde la creación de la República en el año de 1830. Y actualmente es considerado uno de los mentores y formadores del pensamiento militar del comandante Hugo Chávez Frías. En reconocimiento a su aporte, hasta el sol de hoy, continúa siendo oficial activo en el grado de mayor general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de su componente, el Ejército. Junto al general Pérez Arcai también se encuentra Remigio Ceballos, quien es comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que en este momento también saluda al primer mandatario nacional y siguiendo en la evolución de lo que es el avance por la entrada de la Universidad Militar Bolivariana también se encuentra el comandante de la aviación, el comandante del Ejército, el comandante de la Armada y el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana. Para las personas que nos sintonizan a esta hora, les recordamos que estamos transmitiendo la graduación conjunta de oficiales de comando y oficiales técnicos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana un evento que pone fin y comienzo a la vida de estos jóvenes graduandos que el día de hoy reciben con el júbilo de sus familiares y amigos el sable que los acredita como oficiales de la República. Y a propósito de lo que fueron las palabras dadas por el presidente Nicolás Maduro es oportuno también recordar el pensamiento del comandante Hugo Chávez quien en su momento dijo a sus colaboradores y jefes militares nunca dejen de ser cadetes, lleven siempre por dentro el cadete que fueron en estas escuelas de Forja por siempre y para siempre. El cadete es el símbolo más preciado, guarda en su pecho el amor más sublime, la esperanza más grande, la mirada al horizonte, la pureza de la juventud, el fuego sagrado de la juventud. Estas fueron las palabras del comandante supremo Hugo Chávez Frías dadas el 8 de julio del año 2010 durante la graduación de oficiales de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Continúa el avance del jefe de estado por la entrada de la Academia Militar del Ejército una de las academias de la Universidad Militar Bolivariana saludando en esta oportunidad al comandante de la aviación, el mayor general Hidalgo quien participó también el 27 de noviembre de 1992 muchas cosas han cambiado en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desde el inicio de la revolución bolivariana y es precisamente este edificio donde nos encontramos quien mejor atestigua estos cambios ya que fue precisamente en revolución cuando nace la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela y se amplía como nunca antes su alcance y magnitud. Con vuelta al Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela con bastante ingenuo y apuesta armada nacional bolivariana atención presente y... ¡Ey! ¡Tres! ¡Ey! 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 Esta iniciada por Simón Bolívar. Este para mí es uno de los lugares que solo al pisarlos, solo al mirarlos y al sentirlos, pues uno siente algo sublime en el alma. ¿Saben muchachos? Pegó adentro ser soldado. Pegó adentro aquí en el alma. Pegó adentro. El que abandona todo por ser útil a su país, no pierde nada y gana cuanto le consagra. Cadetes que me oís, de vino tinto, de azul, de blanco, de verde, soldados que me oís, siéntanse eso. Ustedes son los nuevos libertadores y libertadoras de esta patria. Independencia y patria socialista para siempre. Hace acto de presencia en el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. El señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En compañía de la ciudad de Asilia Flores Maduro, primera combatiente en la República. Ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López. Vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz. Y ministro del Poder Popular para la Defensa. Ciudadano almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo. Comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadano almirante, Elisa Melio de Tizio Arias. Viceministra de Educación para la Defensa. Ciudadano general, mayor general, Alexis José Rodríguez Cabello. Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Capital. Y rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Demás autoridades del gobierno bolivariano revolucionario. Invitados especiales a este acto castrinse. Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En su liderazgo militar. Arte de influir y dirigir a hombres y mujeres. De manera tal que se logre obtener de ellos una obediencia voluntaria. Respeto, confianza y una real cooperación con el fin de cumplir su misión encomendada. Nacimos al calor de las doctrinas libertadoras y humanistas de Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre, Ezequiel Zamora. Esas son nuestras raíces nacionalistas. Antiimperialista. Antioligárquica. Profundamente chavistas. Y a propósito de esta actividad que todos los años se realiza el comandante Chávez. Dijo en su momento, merecen nuestros soldados, cadetes y cadetas oficiales en todos los grados, jerarquías y ramas, el más grande reconocimiento del pueblo, del gobierno y de la república. ¡Callejón de honor a la izquierda! ¡De frente, muera! Soy de los que dicen lo que sienten, sin artificios, sin medias tintas, nunca antes, desde los días heroicos de la independencia, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana estuvo tan al servicio del pueblo y de la patria como ahora. Por eso los felicito una vez más, sobre todo tomando en cuenta que los militares venezolanos están en el centro de los ataques de la burguesía nacional a patria y pitiyanqui. Pero ese ataque de la burguesía, ese ataque de los que no tienen patria, debe fortalecerlos aún más. Recordemos siempre el Quijote, quien dijo una vez, si ladran los perros anchos es porque nosotros vamos cabalgando. Que ladren los perros, que aquí vamos los soldados de la patria construyendo la verdadera patria, es decir, la Venezuela socialista. Así lo dijo el Comandante Supremo, Hugo Chávez Frías, el 8 de julio del año 2010, durante la actividad de graduación conjunta de oficiales de las distintas academias de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Una Fuerza Armada que ha estado en plena transformación y sigue apuntalándose para hacer frente a los retos que afronta la República en el presente y en el futuro. Precisamente hace 42 años, tal día como hoy, Hugo Chávez recibió su sable como suboficial del ejército bolivariano. Y sin lugar a dudas fue el punto de arranque de un proceso político que hasta el día de hoy se manifiesta en nuestra historia y que en buena medida va a determinar el futuro de la patria. La revolución bolivariana que nació en estos pasillos y salones de la Universidad Militar Bolivariana, entonces Academia Militar del Ejército, en la cual el comandante Hugo Chávez se formó. Descansen, ahora. A discreción. Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes, buenas tardes. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. La fan es Venezuela. El señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El señor general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, ministro del Poder Popular para la Defensa. Señor almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De los señores oficiales, mayores generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nacional almiranta, Elisa Amelia Dicticio Varia, viceministra de Educación para la Defensa. Y el ciudadano mayor general, Alexis José Rodríguez Cabello. Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Capital, rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Sienten un inmenso orgullo de contar con su presencia, por lo que les expresa las más cordiales palabras de bienvenida a tan distinguidas personalidades. En especial a los familiares, padres, madres, hermanas, hermanos, tías, tíos, abuelos, abuelas. En este patio glorioso de honor, donde un día nuestro comandante supremo Hugo Chávez transitó por este hermoso patio, patio de honor. Le da la más cordial bienvenida a este acto con motivo de la graduación conjunta de los oficiales de comando y técnicos pertenecientes a la promoción bicentenario del natalicio del general del pueblo soberano general en jefe Ezequiel Zamora. Acto que se regirá de acuerdo al siguiente programa. Entrada de los tenientes y alférez de navío pertenecientes a la promoción bicentenario del natalicio del general del pueblo soberano general en jefe Ezequiel Zamora. ¡De frente! ¡Mar! Hoy, con gran curio se incorporan a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 1194 nuevos oficiales de comando y técnico, patrióticos, revolucionarios, inspirados en Simón Bolívar, Hugo Chávez y Ezequiel Zamora, el general del pueblo soberano, que su lema de tierras y hombres libres aún se mantiene. Ellos están comprometidos con la patria, comprometido con valor, gallardía, ímpetu. Jóvenes, hombres y mujeres que continuarán el legado de nuestro libertador Simón Bolívar y del comandante supremo Hugo Chávez. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se llena de júbilo al graduar a 774 nuevos oficiales de comando y 420 oficiales técnicos provenientes de las academias militares del ejército bolivariano, armada bolivariana, aviación militar bolivariana, guardia nacional bolivariana y academia técnica militar. Todas estas academias pertenecen a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, cuyo rector es el mayor general Alexis Rodríguez Cabello. En total, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana recibe en su seno a 1.194 nuevos tenientes y alferes de Navío, quienes tratarán sus servicios en las diferentes unidades operativas ubicadas a lo largo y ancho del territorio nacional. Además, los lazos de Navidad con los países de la patria grande se fortalecen al graduar a 9 profesionales militares del Estado Plurinacional de Bolivia, quienes cursaron los cuatro años de estudio en las academias militares de la Armada Bolivariana, Academia de la Aviación Militar Bolivariana y Academia Técnica Militar. Ellos son el futuro de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 774 oficiales de comando, diseminados de la siguiente manera, 317 oficiales de comando de la Academia Militar del Ejército Bolivariana, 119 de la Armada Bolivariana, 67 de la Academia de la Aviación Militar Bolivariana, 271 de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, 420 de la Academia Técnica Militar, diseminados de la siguiente manera, 156 tenientes técnicos del Ejército Bolivariano, 68 alfereces de navío técnico de la Armada Bolivariana, 147 tenientes técnicos de la Aviación Militar Bolivariana, 49 tenientes técnicos de la Guardia Nacional Bolivariana, 1194 jóvenes militares que salen hoy a labrar su camino, dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con disciplina, vocación de servicio, lealtad, compromiso, responsabilidad, ante sus familiares y ante la amada patria. La Universidad Militar Bolivariana de Venezuela fue creada por la iniciativa del Ejecutivo Nacional. ¡Personal! ¡Pol! ¡A discreción! Un día de patria, un día de gloria, un día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en esta graduación de estos oficiales, hombres y mujeres, y hoy más que nunca, recordamos al cadete Chávez, 42 años, 7 de julio de 1975. Honor y gloria, Comandante Supremo, Hugo Chávez, cadete por siempre. Pensamiento del Libertador, la educación e instrucción pública, son el principio más seguro de la felicidad general, y la más sólida base de la libertad de los pueblos. ¡Simón Bolívar! ¡A discreción! Extracto del decreto de creación de un colegio para los hijos de los mártires de la patria, cuartel general de Bogotá, 17 de septiembre de 1819. Pensamiento del general del pueblo soberano, general en jefe Ezequiel Zamora, no habrá pobres ni ricos, ni esclavos, ni dueños, ni poderosos, ni desdeñados, sino hermanos, que sin descender la frente, se traten de vis a vis, de quién a quién. Ezequiel Zamora, general del pueblo soberano. ¡A discreción! ¡A discreción! Extracto del discurso pronunciado el 12 de diciembre de 1859, después de la victoria en la batalla de Santa Inés de Varina. Pensamiento revolucionario bolivariano, somos la garantía de la paz, la unidad de la fuerza armada, la unidad del pueblo, es la más grande garantía de la paz en Venezuela. No habrá fuerza interna, por más lacalla que sea, por más pitiyanqui que sea. No habrá burguesía apátrida, por más esfuerzo que haga. No habrá fuerza imperialista alguna que pueda con nosotros, mientras mantengamos y sigamos fortaleciendo, como el acero, la unidad del pueblo, la unidad de la fuerza patriótica. Unidad, 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 garantía de victoria, garantía de paz. Hugo Rafael Chávez Frías, comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana. ¡Chávez vive! ¡Jamás que sigue! ¡A discreción! Extracto de sus palabras en el discurso hecho el 6 de noviembre de 2011, durante el acto de investidura del cadete de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Entonamos las gloriosas notas de nuestro himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo, letra de Vicente Salias, música de Juan José Landaeta, en la voz inmortal de nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, interpretado por todo el personal asistente al acto. ¡Atención! ¡Firio! 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 Y un poco le pregunté en silencio, orando. Aquella pregunta de Neruda, padre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sí soy yo, pero despierto cada 100 años, cuando despierta el pueblo. ¡Firio! 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 ¡Gracias! 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 Honores al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Al hombro ¡Uy! Con vista al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, atención presente en... ¡Aire! La Fuerza Armada Nacional Honores al comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, cada vez que por siempre. Con vista al estandarte del comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana, atención presente en... ¡Aire! 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 ¡La patria! ¡La patria! ¡La patria! ¡Al hombro! ¡Hora! Honores al general del pueblo soberano, general en jefe Ezequiel Zamora. Con vista al estandarte del general del pueblo soberano, general en jefe Ezequiel Zamora. Atención presente en... ¡Hora! 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 Permiso para hablar con usted y darle parte de la agrupación de parada. Presentes 2.232 combatientes, revolucionarios, socialistas, antiimperialistas, bolivarianos, zamoristas y profundamente chavistas, comprometidos con la seguridad de la nación y formados bajo los ideales más sublimes de nuestro padre de la patria, el libertador Simón Bolívar, y siguiendo el legado histórico y único de nuestro comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, garantes de la paz, la independencia, la soberanía y la libertad de nuestro glorioso pueblo bolivariano, solicito su autorización para dar inicio al acto con motivo de la graduación conjunta del personal de alfereces y guardiamarinas de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, promoción bicentenario del natalicio del general del pueblo soberano, general en jefe Ezequiel Zamora. Muy bien, general Arocha Rivas, quiero en primer lugar, desde mi corazón, con la emoción que hoy siente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por su juventud militar, por estos alfereces y estas guardiamarinas, felicitar a las familias, a los padres, a las madres, a las tías, a los hermanos, a los sobrinos, porque esta es una victoria de la familia militar a la cual ustedes se incorporan hoy con la graduación de estos muchachos y estas muchachas. Año 2017, año inolvidable, muchachos y muchachas, alfereces y guardiamarina. Año 2017, año en que empieza una nueva época de florecimiento constituyente, de una nueva paz para un país de iguales. Empiezan ustedes su carrera y han adoptado una marca que las llevará y los llevará por siempre en su vida. Han adoptado al niño Ezequiel Zamora, 200 años después de su nacimiento, uno de los más grandes patriotas y próceres que defendió con las armas en la mano como general en jefe, el derecho al pueblo, a la tierra, a la vida, a la paz. Promoción bicentenaria del natalicio de Ezequiel Zamora. Ustedes serán, así lo siento, y siéntanlo ustedes conmigo desde el corazón, serán los generales y los almirantes que conmemorarán el tricentenario del nacimiento de Francisco de Miranda, porque ustedes serán los generales del año 2050, los almirantes del año 2050. Y le pido a Dios, por sobre todas las cosas, que con este sol de esta tarde del 7 de julio, derrame sus bendiciones sobre ustedes, sobre sus familias, y haga que desde el primer día, al llegar a los cuarteles, a las bases militares, a las naves, a los buques, a las unidades militares, ustedes, cuando lleguen ya como tenientes, ustedes se conviertan, muchachos. Es la misión que les doy hoy, es la orden que le da su comandante en jefe, se conviertan en guardia y custodia de la lealtad suprema de la Fuerza Armada, al legado del comandante Chávez y a la protección del pueblo de Venezuela. Ustedes se conviertan en guardia y custodia de la lealtad, leales siempre, traidores nunca. Porque hay quienes buscan, querido general Arocha Riva, oficiales presentes, general en jefe Padrino López, ministro de la defensa, general en jefe Pérez Arcai, maestro de un siglo y más, almirante en jefe Ceballos, comandante estratégico operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, general en jefe, comandante del SEBIN, González López, oficiales, mayor general, jefe del Estado Mayor del CEO, Ornela Ferreira, mayor general, comandante general del ejército, Suárez Churio, almirante, Balsa, comandante general de la Armada Bolivariana, mayor general Iván Terán, comandante general de la aviación militar bolivariana, mayor general Sergio Rivero Marcano, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, mayor general Leal Tellería, comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana. extraordinaria presencia de autoridades públicas, quiero saludar de manera muy especial, porque han venido a engalanar, a honrar y elevar, este acto de Estado, máximo acto de Estado, en que graduamos, a esta juventud hermosa, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado, doctor, Michael Moreno, el presidente del Poder Ciudadano, defensor del pueblo, doctor, Tarek William Saab, la presidenta del Poder Electoral del país, doctora Tibisay Lucena, el contralor general de la República, profesor Manuel Galindo Ballesteros, la vicefiscal general de la República Nueva, Katherine Harrinson, vicefiscal de la República Bolivariana de Venezuela, que engalana nuestro acto, la defensora pública nacional, Susana Barreiros, vicepresidentes de gobierno, ministros, ministros, general, familiares, leales siempre, traidores nunca, en las próximas horas y próximos días, voy a hacer anuncios muy contundentes de los logros que hemos obtenido en el combate contra el complot, la conspiración y el intento de crear fisuras en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Le digo a todos los oficiales que me escuchan, a nivel nacional, máxima vigilancia, máxima alerta, máxima lealtad para derrotar el intento de un complot contra la paz del país, que pretende impedir las elecciones del 30 de julio, en las próximas horas, dará detalles específicos de los avances victoriosos de este plan. Y por eso les doy la orden, les doy la misión, muchachos, apenas se incorporen ustedes, como nueva generación militar, a las unidades, bases y cuarteles militares, a ustedes les entrego la misión de convertirse en los portantandartes de la defensa del legado del comandante Hugo Chávez y de la bandera del libertador Simón Bolívar. Vayan ustedes a los cuarteles como oficiales de la República Bolivariana de Venezuela a garantizar la lealtad absoluta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entendido, mi comandante en jefe. 42 años de la graduación de nuestro comandante Chávez y su espíritu está aquí. Su ejemplo está aquí. Tenemos una nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana del siglo XXI. Esto que hoy tenemos nunca existió. Esta moral, esta convicción, esta fuerza militar que hoy tenemos, nunca la tuvo la patria. Así que esta es la obra del hombre que hace 42 años recibió su sable como susteniente y cumplió su misión en la vida. Seamos como Chávez, cumplamos nuestra misión y dejemos al tiempo hacer prodigio. Está autorizado, general, a iniciar esta histórica graduación de la promoción 2017 que hará historia en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Adelante. Entendido, mi comandante en jefe. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol en Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. De frente, mar. Ser soldado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es tener conciencia patria, vocación de servicio, coraje, tenacidad, lealtad y fortaleza en la lucha sin descanso por ser fieles y leales a la nación, garantizando la defensa y la preservación del patrimonio humano y territorial del país. Y sobre todo, hemos de saber que la patria nunca morirá mientras exista un soldado dispuesto a defenderla. Hoy la patria grande de Bolívar, Chávez y Zamora se honra en tener a estos hombres y mujeres leales al compromiso del cadete Chávez. Vista al fin. Descansen ahora. A discreción. Invocación y bendición de los hables que serán entregados de la promoción bicentenario del natalicio del general del pueblo soberano general en jefe Ezequiel Zamora por Monseñor Coronel Benito Adán Méndez Bracamonte, obispo del ordinariato militar de Venezuela. Atención. Fira. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Padre nuestro, Dios de los ejércitos celestiales, formados en tu presencia en este patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana, queremos elevar nuestra acción de gracias por estos hermanos nuestros que hoy juran ante ti, ante la bandera, ante sus familiares, ante el pueblo venezolano, entregar sus vidas si fuera necesario por amor a la patria. Por eso, Señor, te pedimos por estos hermanos nuestros para que vivan con coherencia y entusiasmo la vocación militar, busquen vivir los valores del reino de Dios que son justicia, amor y paz y pongan en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo acerca del valor de la dignidad de la persona, la sacralidad de la vida humana y la defensa y protección de sus derechos humanos. Que estos profesionales militares que hoy se gradúan contribuyan con su trabajo, liderazgo, vocación y apego a las leyes y reglamentos militares, a la construcción y desarrollo sustentable del pueblo venezolano, a la construcción y consolidación de la paz. Señor y Dios nuestro, amparados en la fortaleza de tu nombre, queremos poner ante tu mirada a quienes a partir de ahora serán oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Que la bendición que invocamos sobre cada uno de ellos se imprima en sus vidas con el sello indeleble de tu gracia. Que María, la Virgen Madre de Coromoto, patrona de Venezuela, interceda por nosotros y haga prósperos nuestros anhelos e intenciones. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A discreción. Se invita muy respetuosamente al señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, señor general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa, señor almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional, señor mayor general Jesús Rafael Suarechorio, comandante general del Ejército Bolivariano, señor almirante Eclis Herrera Balsa, comandante general de la Armada Bolivariana, señor mayor general Iván José Hidalgo Terán, comandante general de la Aviación Militar Bolivariana, señor mayor general Sergio Rivero Marcano, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, señor mayor general Carlos Augusto Leal Tellería, comandante general de la Milicia Bolivariana, en compañía de la ciudad de la almiranta Elisa Amelia Edith Isiovaria, y señor ministro de Educación para la Defensa, y señor mayor general Alexis José Rodríguez Cabello, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Capital y rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, a la entrega de sables de honor al personal de tenientes y al fero de navío que ocuparon los primeros lugares en el orden de mérito respectivo. ¡Atención! ¡Sí! ¡Enfrente! ¡Atención! 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 ¡Saludos! Chávez vive La patria sigue Independencia y patria socialista Viviremos y venceremos El sol de Venezuela nace en el exequivo Nace en el exequivo Mi comandante en jefe buenas tardes Buenas tardes Permiso para recibir el sabre de honor por haber ocupado el primer lugar durante nuestro periodo de formación en las academias militares Es un honor para mí entregarles el sable de honor que es el sable que usó el libertador Simón Bolívar en Carabobo Su bisnieto me lo entregó en las manos y decidí convertir el sable que usó el libertador en Carabobo el 24 de julio de 1821 en el sable que reciban todas las promociones de oficiales que se gradúen desde este año 2017 hasta todos los años por venir y el primer sable de honor lo reciben ustedes muchachos los felicito autorizado por la academia militar del ejército bolivariano teniente Miguel Ángel Hernández Lugo por la academia militar de la armada bolivariana alférez de navío Joana Salamanca Chacón ¿Cuál es el próximo evento? Por la academia militar de la aviación bolivariana teniente Alejandro Gómez Acosta por la academia militar de la guardia nacional bolivariana teniente José Alejandro Almazán Barragán por la academia técnica militar bolivariana componente ejército bolivariano teniente Andreina Briseño Martínez componente armada bolivariana alférez de navío Kelly Pérez Áñez componente aviación militar bolivariana teniente José Salvatierra Salazar y componente guardia nacional bolivariana teniente Rudeli Araole Castillo oficiales que obtuvieron la mayor calificación en cada una de las escuelas de formación de oficiales técnicos y de comando de la Fuerza Armada Nacional bolivariana un reconocimiento a la excelencia independencia y parte socialista viviremos y venceremos el sol de Venezuela nace en el esequivo nace en el esequivo mi comandante en jefe permiso para retirarme autorizado a la de 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 recordemos que en la actividad del día de hoy se están graduando no solamente los oficiales de comando sino la figura de oficiales técnicos creada por el comandante y líder histórico de la revolución bolivariana Hugo Chávez Frías como un reconocimiento a lo que anteriormente eran denominados suboficiales que ahora gozan de los mismos derechos y privilegios que los oficiales de comando una reivindicación histórica que forma parte de la transformación de la fuerza armada nacional bolivariana y que solamente es posible en revolución donde el socialismo llegó a los cuarteles gracias a la figura del comandante supremo y su pensamiento entrega de sables al personal de tenientes y al feres de navío de comando y técnicos de la promoción bicentenario del natalicio del general del pueblo soberano general en jefe Ezequiel Zamora promoción bicentenario del natalicio del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora atención fir de frente mar para el éxito nacional bolivari ...de manos del presidente Nicolás Maduro y la entrega de sables a sus integrantes. Cuatro años de formación que hoy llevan al buen término de la carrera de estos jóvenes que terminan en la academia pero ahora comienzan dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Personal! ¡El saludo! Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Mi comandante en jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Solicito su autorización para recibir los sables del general en jefe Rafael Urdaneta y del general en jefe Ezequiel Zamora, prohombres que con su altruismo lograron marcar un hito en momentos diferentes de nuestra historia republicana. Uno convirtiéndose en el soldado más leal a nuestro libertador Simón Bolívar y el otro alcanzando a ser el general del pueblo soberano. Sable que se nos confiere como dignos oficiales de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. autorizado a recibir el sable de Carabobo victorioso en Venezuela el 24 de junio de 1821 que el libertador le entregó al general Rafael Urdaneta por ser el general de la lealtad Urdaneta y a recibir el sable victorioso del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora como símbolo de graduación como oficiales de la República Bolivariana de Venezuela autorizado. El comandante en jefe. El comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, presidente Nicolás Maduro se acerca al primer grupo de oficiales que recibirán su sable en el marco de este acto de graduación conjunta de los oficiales de comandos y técnicos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Debido a que este es el componente más antiguo de la Fuerza Armada es el primero que por derecho tiene la posibilidad de recibir su sable. Seguirán luego la Armada, la Aviación y finalmente la Guardia Nacional en ambas denominaciones como oficiales de comando y oficiales técnicos. Juventud militar, que hoy de manos del ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de los señores generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana reciben estas insignes espadas que acompañarán su accionar profesional durante su trayectoria en la gloriosa carrera de las armas. Los oficiales de comando reciben la réplica del sable que obsequió el libertador Simón Bolívar, prócer de nuestra independencia, al general en jefe Rafael Urdaneta. espada que llevó al combate nuestro libertador en la batalla de Carabobo. Gracias a la promoción bicentenario de natalicio de general del pueblo soberano Ezequiel Zamora. Por su amable atención, un millón de gracias. Los invitamos a que estén atentos a la información que se genera en el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte. ...del tamaño que fuere, la respuesta de todos y todas es unidad, lucha, bajan los oficiales de comandos y técnicos pertenecientes a la promoción bicentenario del natalicio de general del pueblo soberano Ezequiel Zamora. Esta actividad que se ha desarrollado en la tarde del día de hoy ha contado con la presencia del jefe de Estado Nicolás Maduro Moros, así como los máximos comandantes militares de la Fuerza Armada Nacional, quienes, unidos al júbilo y alegría de los miles de familiares presentes en este lugar, ven culminados con éxitos cuatro años de estudio y sacrificios en las academias de formación de oficiales de la Fuerza Armada, donde estos jóvenes oficiales han logrado culminar esta primera etapa de su vida militar. la formación en la Academia Militar del Ejército, de la Armada, de la Guardia Nacional, de la Aviación y de la Escuela de Oficiales Técnicos. Una vez culminado el proceso de entrega de sables, el presidente Nicolás Maduro dirigirá palabras a los asistentes, en los cuales hará un balance de lo que es la situación que atraviesa nuestro país y el reto que se perfila ante la Fuerza Armada. ...de las y los nuevos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ante la bandera nacional, de acuerdo al siguiente ceremonial. La escolta de bandera se dirige a la tribuna presidencial con la finalidad de hacer entrega de la bandera nacional al señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Atención, al hombro, al hombro, al hombro, al hombro. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se llena de jubilas... ...de las banderas acercarse al lugar donde se encuentra el presidente Nicolás Maduro para realizar el juramento de los oficiales. Escuchemos. ...provenientes de las academias militares del ejército bolivariano. Armada Bolivariana, aviación militar bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana y Academia Técnica Militar. Todas estas academias pertenecen a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, cuyo rector es el mayor general Alexis Rodríguez Cabello. En total, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana recibe en su seno a 1.194 nuevos tenientes y alférez de navío, quienes prestarán sus servicios en las diferentes unidades operativas ubicadas a lo largo y ancho del territorio nacional. Los lazos de demanda con los países de la patria grande se fortalecen al graduar a nueve profesionales militares del Estado Plurinacional de Bolivia, quienes cursaron los cuatro años de estudio en la Academia Militar de la Armada Bolivariana, Academia de la Aviación Militar Bolivariana y Academia Técnica Militar. ¡Gol! 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 Chávez vive, la patria sigue, independencia y patria socialista, viviremos y venceremos, el sol de Venezuela nace en el Esequibo, nace en el Esequibo, el comandante jefe, buenas tardes, permiso para hacer la entrega de nuestra gloriosa bandera nacional, entrégala, autorizado. Chávez vive, la patria sigue, independencia y patria socialista, viviremos y venceremos, el sol de Venezuela nace en el Esequibo, nace en el Esequibo, mi comandante jefe, permiso para retirarme, autorizado. El pabellón nacional bajo el cual se realiza este acto de graduación, en el cual más de mil nuevos oficiales, comandos y técnicos han recibido su sable de mando. La Fuerza Armada ha cambiado mucho y no solamente en el aspecto tecnológico, sino también en el aspecto doctrinario. Los oficiales que hoy reciben su sable ven materializada una nueva meta en sus vidas. Ahora vendrán nuevas metas, nuevos retos. Son el futuro de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ellos son 317 oficiales de comando de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, 119 de la Armada Bolivariana, 67 de la Academia de la Aviación Militar Bolivariana, 271 de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana y 420 de la Academia Técnica Militar. Y alabar su camino dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con disciplina, vocación, lealtad, compromiso y responsabilidad ante sus familiares y ante la amada patria. ¡Toma de juramento bolivariano! ¡Oficiales de la promoción bicentenario del natalicio del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora, ¡Hombrito al frente! ¡Só! ¡Nudo! Tenientes y alferes de navío, juran ustedes delante de Dios, delante de sus padres y madres, delante de la patria toda, juran ustedes por el glorioso y amado pueblo de Venezuela, no dar descanso a sus brazos ni reposo a sus almas en la batalla que hoy comienzan como oficiales del ejército bolivariano, de la Armada Bolivariana, de la Aviación Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana. Juran ustedes no dar descanso a sus brazos ni reposo, a sus almas en el largo camino que recorrerán para construir una patria independiente, soberana, de iguales, una patria socialista. ¡Lo jura de ustedes, fin! ¡Sí, lo juro! ¡Juro delante de Dios! ¡Juro delante de la bandera! ¡Juro delante de la patria! 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 En esta sagrada plaza, donde hace 42 años juró nuestro comandante Hugo Chávez y cumplió su misión, que Dios, la patria y todo nuestro pueblo se lo reconozcan. Por autoridad de la constitución y las leyes, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quedan ustedes desde este momento investidos con los rangos de oficiales de la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Felicitaciones, muchachos! ¡Felicitaciones, muchachas! ¡Toque de oración! ¡Con vista al frente, ¡sa! ¡No! ¡Felicitaciones, muchachos! ¡Felicitaciones, muchachos! ¡Gracias! 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 Este toque de oración le recordará a todos y a todas el compromiso del juramento de lealtad suprema que acaban de prestar. ¡Defile de honor en este suelo sagrado, en esta patria sagrada de los oficiales integrantes de la promoción bicentenario del natalicio de general del pueblo soberano, general en jefe, Ezequiel Zamora, ante la gloriosa bandera nacional! ¡Oficiales de la patria, desenvainen! ¡Sulis! ¡Polómero! ¡Mir! ¡Defrente! ¡Mir! Jóvenes, tenientes y alférez de navío de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, integrantes de la promoción bicentenario del natalicio del general del pueblo soberano, general en jefe, Ezequiel Zamora. Llevan el nombre de un espléndido líder, rescatado de la ignominia del por el comandante Hugo Chávez, quien irrumpió fervientemente al frente de las masas populares durante la guerra federal iniciada en 1859. Promoviendo así el igualitarismo social y la unión cívico-militar y conduciendo de forma magistral la batalla de Santa Inés. Este hombre que parió la patria muere bajo la sombra de la traición. Sin embargo, ustedes, jóvenes venezolanos, encarnan el presente a los soldados hidalgos que retoman las mismas banderas de Bolívar y Zamora, para cristalizar ese hermoso sueño redencionista, esculpido con inconmensurable amor patrio. La gesta emancipadora iniciada por estos gigantes, corresponde consolidarla a esta juventud emprendedora y aguerrida del siglo XXI, porque será sumida. Acertada, la premisa que señala el presente es de lucha y el futuro les pertenece. Honren y exalten ustedes con su inteligencia, talento, virtud, punto honor, probidad y espíritu de superación. Por eso, en la actualidad, cuando estamos viviendo tiempos de desafío para la juventud, tiempos de renovación, de innovación y revolución, es menester y vocal la rebeldía patrota, consciente de aquellas ansias de lucha por alcanzar ideales, valores y utopías, en aras de construir una sociedad más justa, equilibrada y comprometida con los genuinos intereses de nuestro pueblo. He allí su gran reto, en continuar vigorizando su formación académica, técnica, científica y humanista, capaz de conducirlos a materializar los avances que demandarán tiempos venideros. Hidalgo, noble y estoico pueblo de Venezuela, hoy una vez más, el gran arquitecto del universo, nos permite congregarnos en este emblemático patio de honor, bajo la eterna sultana de Lávila, para participar de manera entusiasta y gallarda, en este acto de graduación conjunta, de teniente y alférez de navío de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estos jóvenes oficiales, cual centauros incansables y herederos de las glorias de Simón Bolívar y del comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, están dispuestos a seguir la tarea más honorable del hombre y la mujer, como lo es la búsqueda y la lucha por la completa libertad. En la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, es donde se cultivan los ideales de los próceres en la construcción de las bases humanísticas, de justicia y solidaridad, así como el arte y la ciencia militar, teniendo la responsabilidad de la formación y capacitación del militar venezolano, orientando todos sus esfuerzos en acelerar y profundizar la conformación del pensamiento y la estrategia militar nacional. En fin, la formación y capacitación de los oficiales para la revolución bolivariana. Estos nuevos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana integran la promoción bicentenario del natalicio del general del pueblo soberano, general en jefe, Ezequiel Zamora, que egresan de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Este gran paso que acaban de dar con optimismo es el punto de partida de una carrera que no termina con esta graduación. Es solo el comienzo de un largo peregrinar por los difíciles y exigentes caminos de una irresponsabilidad que nunca cesa. Tengan presente que la carrera de las armas debe ser asumida como un no apostulado que exige sacrificio, abnegación, disciplina, constancia y entrega. La Universidad Militar Bolivariana de Venezuela forja generaciones vencedoras, como reza Zulema. Se aproxima ante ustedes la Academia Militar del Ejército Bolivariano. Estos oficiales son dignos representantes de la juventud venezolana, cual centauros incansables y herederos de las glorias de Simón Bolívar y del comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Dispuestos a seguir la tarea más honorable del hombre, como lo es la búsqueda y la lucha por la completa libertad. Los oficiales regresados de la Academia Militar del Ejército Bolivariano han sido formados bajo el pensamiento revolucionario, el pensamiento militar de la doctrina bolivariana, basándose en las cinco raíces, Simón Bolívar, Francisco de Miranda, Antonio José de Zucco, Ezequiel Zamora y Simón Rodríguez. Estos oficiales se especializan en algunas de las armas que componen este componente. Ellas son infantería, artillería de campaña, artillería antiaérea, caballería, ingeniería, brindados, aviación, comunicaciones, logística, inteligencia, policía militar. Hoy más que nunca están conscientes de la noble visión que tienen por delante, mantener sobre sus hombros el compromiso de seguir honrando los ideales del padre de la patria y continuar empuñando su espada en nombre del glorioso pueblo de su alma, para mantener el tacto el bien más preciado que nuestro conquistado, la independencia. Sin tábola no son de este equipo, en donde el componente del ejército bolivariano, de la fuerza armada nacional bolivariana, demuestra el potencial para ejecutar las funciones de comando, con eficiencia y eficacia, independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. Academia Militar de la Armada Bolivariana, quienes hoy se encuentran arribando a Puerto Seguro, avivados por la clama doctrinaria bolivariana argentina, se presenta la Academia Militar de la Armada Bolivariana, donde son formados bajo la renovada concepción educativa militar de corriente constructivista, la cual pretende moldear en el poder militar del siglo XXI, las competencias militares, académicas, físicas y actitudinales necesarias para su adecuado desempeño en las artes y ciencias navales, para de esta forma honrar su trabajo diario. Ante ustedes, Academia Militar de la Aviación Militar Bolivariana, ellos brinden tributo a la patria, llena de vida y futuro. La aviación militar bolivariana está representada en su más pura y subida expresión del ser, en estos nuevos oficiales, quienes engañarla, y marcial actitud, inician su desfile a pasos redoblados. Formados bajo la concepción de un plan de estudio moderno, acobian a las exigencias académicas propias de una casa de estudio y educación universitaria y de una aviación militar bolivariana, que siempre estará dispuesta a afrontar los retos de las décadas de lidera. Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, son sentinelas del pueblo, fuerza armada al servicio de la paz interna, garantes del orden, previsores del desorden, encauzadores de la vida social y fieles cumplidores de la ley. Esos serán sus apellidos específicos, sintetizados con el nombre genérico de Guardia Nacional Bolivariana. En la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, estos jóvenes egresan con el título de licenciado en Ciencias y Artes Militares, Unción Guardia Nacional, Mención Administración Pública. Estos jóvenes oficiales poseen una formación académica y militar de excelencia. Reciben durante este periodo educativo la orientación y el entrenamiento adecuado con vida y el desempeño como oficiales de la república. Esta juventud militar ha sido estimulada a desarrollar criterios y actitudes que le permitan como futuro oficial y dirigente de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana llegar a acertar las apreciaciones para la toma de decisiones en su complejo ejercicio profesional. En la patria grande de Bolívar, Chávez y Zamora, hombres y mujeres valientes a la patria. El profesional egresado de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana ha sido formado por el Comando y el General Bolivariana y el Báritu, abarcando las áreas humanistas, científicas, tecnológicas, militar, policial, que los abandican como expertos en la planificación. Hacen su desfile los oficiales técnicos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Agrupación del Ejército Bolivariano inicia su pasaje ante un color patria a los 156 penientes técnicos del Ejército Bolivariano. Formados y adentrados en la especialidad de armamento, transporte, policía militar, ingeniería, administración, intendencia informática. Seguidamente, ante ustedes, los 68 continuamos con el Ejército Bolivariano, componente que le ha inculcado el amor a la patria, el sentido en el cumplimiento del deber y el culto a los valores éticos y morales de nuestra sociedad y elevar sus condiciones físicas y intelectuales. Seguidamente, ante ustedes, los 68 alfereces de navío, técnicos, formados en las menciones de electricidad, plantas navales, hidrografía, navegación, logística y construcción, tanto en el ámbito militar como en el científico y tecnológico, con la finalidad de contribuir en el desempeño de la seguridad, defensa y desarrollo integral de la nación. Seguidamente, se presentan ante ustedes los 147 tenientes técnicos formados de la aviación militar bolivariana, formados en el área militar y tecnológica, con la infraestructura y medios asignados, en concordancia con los planes estratégicos con el fin de cubrir los detenimientos del personal militar técnico de nuestra gloriosa aviación militar bolivariana. Forjadora de ser bolivariana, educando a patriotas vencedores a los hombres y mujeres defensores paladines del pueblo venezolano, casa insignia de valores y cultura instaurada en la era bicentenaria, a las luces de las flores libertarias y revolucionarias, su enseñanza es la más pura. Ante ustedes, los oficiales tenientes técnicos de la Guardia Nacional Bolivariana, 49 oficiales formados y adiestrados como futuros oficiales técnicos en las diferentes especialidades que son necesarias para operar el sistema administrativo y logístico del componente, inculcarles a la mora a la patria, el sentido en el cumplimiento del deber y el culto a los valores éticos y morales de nuestra sociedad y elevar sus condiciones físicas e intelectuales. Su misión es formar los futuros oficiales técnicos en las menciones tanto en el ámbito militar como en el científico tecnológico, con la finalidad de contribuir en el desempeño, seguridad, defensa y desarrollo integral de la nación. Forma oficiales técnicos en el área militar y tecnológica, con la estructura y medios asignados en concordancia con los planes estratégicos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con el fin de cubrir los requerimientos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y así contribuir con los planes estratégicos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en apoyo a la seguridad, defensa y mantenimiento del orden interno y desarrollo integral de la nación. Patria de Chávez, Patria de Bolívar, Patria de Zamora, Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, honor y gloria. Nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela emerge como iniciativa hacia un nuevo modelo de la doctrina militar, en la cual se garantiza la formación de un nuevo ser social militar, capaz de incidir, crear y transformar su contexto sociocultural, consolidar el pensamiento militar venezolano, la unión cívico-militar, la doctrina de defensa integral de la nación, sustentados en el principio constitucional de la corresponsabilidad y la unicidad de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, generando con ello su participación activa en el desarrollo nacional, considerando la militaridad como modelo de la formación militar que genera un ser social comprometido con su nación en la preservación de la seguridad del Estado venezolano. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se mantiene con conciencia patria y rodilla en tierra, dispuesta a combatir en cualquier escenario para garantizar la paz, unida al pueblo para defenderlo y cuidarlo de las amenazas internas y externas, sean estas híbridas y definidas, y manteniendo como premisa la defensa integral de la nación, con el compromiso de nunca usar las armas de la patria contra el pueblo, porque somos una Fuerza Armada socialista, antiimperialista y sobre todo chavista, unida al pueblo. Al amor de Clarides guerrero, ocurre el blindado, ocurre veloz, con celoso dragones de acero que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuya es mi amor. Patria segura, patria para siempre, cadente Chávez. Quienes bajo cualquier pretexto pretenda intervenir en el suelo sagrado de la patria, deben tener presente que aquí están los hijos e hijas de Bolívar en su irreductible disposición de defender con la vida cada centímetro, cada espacio, cada conquista social, todo un pueblo que combatirá hasta derramar su última gota de sangre decididamente y en perfecta unión cívico-militar contra cualquier cuerpo armado, sea cual sea su tamaño o naturaleza y venga de donde venga para sostener y mantener la libertad y soberanía de la nación. Somos una fuerza armada que se rige como nunca antes en la historia republicana bajo los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad. La escolta de bandera se traslada ante la tribuna presidencial para recibir la bandera nacional de manos del señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El temple, coraje, pasión, entusiasmo, vitalidad, lealtad, compromiso deberán acompañarles en el transitar de esta exigente carrera de las armas, exaltando los valores de solidaridad, igualdad, libertad, equidad, fortaleciendo siempre la unión cívico-militar. Esta estrecha e indisoluble relación es el indicador más importante del carácter democrático de nuestra institución castrense y que hoy, como nunca, están al servicio del pueblo. Incolmes, firmes, fortalecidos en el ideal bolivariano, sumados al pueblo venezolano para mantener el sentir libertario del padre de la patria. Chávez vive, independencia y patria socialista. Y viremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Mi comandante jefe, permiso para recibir nuestra gloriosa bandera nacional. Aquí la tiene. Felicidades por este acto y esta marcha que nos ha dado tanta fuerza moral de esta juventud. Adelante. Entendido mi comandante jefe. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Nace en el exequivo. Mi comandante jefe, permiso para retirarme. Autorizado. El sol de Venezuela y el exequivo. ¡Vamos! 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 Hoy, estos jóvenes y militares, oficiales de comando y técnico del ejército bolivariano, Armada Bolivariana, Aviación Militar Bolivariana y Guardia Nacional Bolivariana se suman al esfuerzo del pueblo venezolano de construir nuevos capítulos patrios para continuar garantizando nuestra soberanía, independencia, integridad territorial, preservando la paz y la estabilidad de la república. Por ello, nuestro pueblo cuenta con el respaldo de nuestra institución armada, la cual, con el más fiel apego al cumplimiento de nuestro deber y a la constitución, ha cuestionado un cuidadoso aporte técnico y humano al servicio exclusivo de los intereses de la nación, con profunda mística nacionalista, patriótica y revolucionaria, siendo bastión de apoyo a las políticas del Estado referidas a la seguridad, defensa y desarrollo integral. Le entregramos a nuestro amado país nuestra lealtad y espíritu de servicio con criterios de sólida unidad de trabajo y de pensamiento. Por cuanto la unidad institucional, las metas comunes y el logro de los fines concretos se constituyen en el principal consulado de nuestra organización militar. Desde cualquier rincón de la geografía nacional, estos profesionales militares darán su pleno aporte a la institución armada, al pueblo de Venezuela, por medio de su trabajo, sacrificio, abnegación, vocación de servicio y sobre todo su amor a la patria bolivariana. Descansen ¡Hora! ¡A discreción! Por eso, hoy más que nunca tenemos patria y pase lo que pase en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. En esta llama sagrada, en este fuego sagrado. Y pase lo que pase en cualquier circunstancia, es la patria de Bolívar, es la patria de Chávez, es la patria de Zamora. Muchachas, muchachos, juventud venezolana, vengan todas y todos a construir la patria de ustedes, la patria de los hijos que ustedes tendrán algún día en esta tierra heroica de la República Bolivariana de Venezuela. A continuación, palabras del Teniente Alejandro José Gómez Acosta, en representación de las y los oficiales graduandos. Ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadano doctor Michael José Moreno Pérez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Ciudadano doctor Tareem William Saab Alabi, presidente del Consejo Moral, Republicano y Defensor del Pueblo. Ciudadana doctora Tibisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Ciudadano doctor Manuel Enrique Galindo Ballesteros, Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadana doctora Catherine Nayarit Harrington, vicefiscal general de la República. Ciudadana doctora Susana Virginia Barreiro Rodríguez, defensora pública general. Ciudadana doctora Cilia Flores de Maduro, primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela y diputada del Bloque de la Patria en la Asamblea Nacional. Ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz, ministro del Poder Popular para la Defensa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadanas y ciudadanos vicepresidentes de áreas del gobierno bolivariano, ciudadanos ministros del gabinete ejecutivo, ciudadano general en jefe Jacinto Pérez Arcai, jefe del estado mayor de la comandancia en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ciudadano almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional y demás oficiales mayores generales y almirantes del estado mayor superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ciudadano general en jefe Gustavo Enrique González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, ciudadana almiranta Elisa Amelia Diticio Arias, viceministra de Educación para la Defensa del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, ciudadano mayor general Alexi José Rodríguez Cabello, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Capital y rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, ciudadanos oficiales generales y almirantes, integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, especialmente invitados a este acto, señor Coronel Carlos Canido Suárez, agregado militar del Estado Plurinacional de Bolivia, ciudadano coronel Monseñor Benito Adán Méndez Bracamonte, obispo del Ordinariato Militar de Venezuela, ciudadanos oficiales superiores, subalternos, cadetes, tropa profesional, tropa listada, músicos militares y personal civil asistente a este acto, ciudadanos oficiales generales, integrantes de la promoción bicentenaria del natalicio del general del pueblo soberano, general en jefe Ezequiel Zamora, distinguidas personalidades especialmente invitadas a este acto, apreciadas madres, padres, hermanas, hermanos y familiares especialmente invitados a este acto, distinguidos periodistas, camarógrafos y fotógrafos, señoras y señores, amigos todos, primero que nada quiero agradecer a nuestro Dios todopoderoso, al Cristo Redentor y a la Virgen Inmaculada, patrona de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela por permitirnos llegar a este glorioso día y reunirnos en el patio de honor que evoca en estos momentos sentimientos y recuerdos como infinitas emociones enmarcadas en nuestro carácter de soldados porque eso es lo que somos en esencia, soldados, fieles defensores de la independencia que ahora hemos recuperado, de la soberanía y de la patria toda y por ello recuerdo que para defender la patria hay que amarla, hay que vivirla y hay que conocerla, hay que luchar por ella y eso hará cada soldado de nuestra promoción en todos los rincones del territorio nacional donde prestemos servicio. Es un honor para mí haber sido designado en nombre de mi promoción Bicentenario del Natalicio del General del Pueblo Soberano General en Jefe Sequiel Zamora para dirigir estas palabras en tan importante etapa de nuestra carrera militar. Durante estos cuatro años de formación hemos hecho sacrificios que nos han permitido alcanzar un gran nivel en nuestro desempeño académico y destrezas militares. Hemos aprendido la importancia de la disciplina, de la obediencia y la subordinación. Sobre todo hemos internalizado el significado del honor militar bolivariano. Estos son los pilares fundamentales de todos los hombres y mujeres que vestimos de verde, de los que juramos ante Dios y la patria, que nuestra consigna es el cumplimiento del deber y que no daremos descanso a nuestros brazos ni reposo a nuestras almas para defender el bien más preciado que tenemos como país, la independencia nacional. Es por eso, compañeros y hermanos, que hoy más que nunca debemos sentirnos comprometidos con el pensamiento y el legado del libertador Simón Bolívar. Que no es otro que el patriotismo, la unión de toda América Latina, la lucha antiimperialista y la obtención de la mayor suma de felicidad posible para nuestro pueblo. Compañeros, en el marco de la celebración de este solemne acto castrense, de ascenso al grado de tenientes y tenientas, de alféreces y alférezas de navío, es muy importante destacar que nos sentimos honrados de que nuestra promoción tenga por nombre al prócer histórico, general del pueblo soberano, general en jefe Ezequiel Zamora, quien es una de las fuentes de nuestro proceso socio histórico revolucionario. Debemos comprometernos en llevar a cada rincón del país la ideología del insigne general Zamora, que su legado no sirva de ejemplo de lucha contra las oligarquías, puesto que él nunca se doblegó ante aquellos que quisieron usarlo de instrumento para atraer la pobreza y la esclavitud a nuestra libre y rica patria. Así debemos ser nosotros, los oficiales que hoy egresamos en este glorioso patio. Jamás debemos doblegarnos ante aquellos que quieran usarnos como sus instrumentos. A propósito del nombre de nuestra promoción, podemos observar cómo el ideario Zamorano guarda relación con lo establecido en nuestra Carta Magna, específicamente en el artículo 322 que hace referencia a la responsabilidad de todos los venezolanos y venezolanas en la seguridad de la nación. Esto se materializa en la corresponsabilidad entre el Estado y el poder popular planteada en el artículo 326 de la Constitución para cumplir con los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos. son precisamente estas las ideas que el general Zamora defendió cuando habló de la participación directa del pueblo en las grandes decisiones nacionales. La incorporación de las clases desposeídas a la producción nacional, la ruptura de la estructura latifundista del país y la autonomía del gobierno apoyado en las clases populares ante los intereses económicos de la oligarquía. la constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999 a diferencia del anterior plantea la posibilidad de la asamblea constituyente es decir gracias a ella el poder popular puede construir su propia carta magna sobre las bases de sus necesidades históricas cumpliendo así con lo planteado por Zamora la participación directa del pueblo en las grandes decisiones nacionales. al igual que el legado de nuestro comandante supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Frías en estos momentos esa responsabilidad histórica y zamorana está más viva que nunca hay nuevas demandas y escenarios por eso debemos responder una vez más a las necesidades actuales de nuestra patria con la asamblea nacional constituyente llamada por nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moros quienes nos graduamos el día de hoy tenemos una gran expectativa pero sobre todo una enorme responsabilidad tan grande como la alegría que sentimos al cumplir nuestra meta de ser profesionales así de grande es el reto que tenemos en la defensa del poder popular nosotros la generación de relevo de la institución somos los hijos e hijas del comandante supremo Hugo Chávez y estamos no solamente convencidos sino comprometidos en cuerpo y alma a trabajar con esmero humildad entrega y sacrificio para nuestra fuerza armada nacional bolivariana que el día de hoy nos vea graduarnos con la moral en alto y puede estar segura de que mantendremos sus lineamientos y el legado irrevocable de defensa a nuestra patria mi mayor general y el señor 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 cabello rector de esta gloriosa universidad militar bolivariana de venezuela de la que estamos profundamente orgullosos en nombre de la promoción general del pueblo soberano general en jefe sequiel zamora queremos decirle gracias usted ha sabido conducir con ímpetu y excelencia nuestra formación militar durante estos cuatro años y estamos seguros que con igual esmero cumplirá sus funciones como comandante de la región estratégica de defensa integral capital con la voluntad de Dios todopoderoso le deseamos éxito a usted a su equipo de trabajo y a su familia en esta nueva responsabilidad de igual forma agradecemos a cada uno de los generales y generalas almirantes y almirantas directores y directoras de nuestras diferentes academias militares así como a todos sus oficiales de planta quienes nos condujeron arduamente durante este recorrido educativo militar darnos los dignos ejemplo e instrucción gracias al personal de sanidad que se ocupó por el bienestar médico y psicológico de cada uno de nosotros también nuestro más sentido de agradecimiento a quienes son el pilar fundamental de la sociedad la familia reconocemos y valoramos el gran sacrificio y desempeño de ustedes madres padres abuelos abuelas hermanos hermanas tíos tías novios novias y todos aquellos que compartieron nuestros sacrificios desde la distancia ustedes son también protagonistas de esta historia y estos triunfos que apenas comienzan y sobre todo gracias a todos los profesores e instructores que nos impartieron enseñanzas para convertirnos en hombres y mujeres dignos de pertenecer a la fuerza armada nacional bolivariana gracias profesores por guiarnos en la búsqueda del conocimiento revolucionario desde el ideario robinsoniano del maestro Simón Rodríguez quien decía enseñen y tendrán quien sepa eduquen y tendrán quien haga el aprendizaje que nos impartieron ustedes profesores no quedó solamente en enseñarnos un tema de una materia específica sino en educarnos dándole sentido dirección y fuerza a este conocimiento con él podremos sacar máximo provecho a la hora de cumplir la misión que se nos asigne educar implica ir de lleno al hombre integral y eso fue lo que ustedes hicieron de nosotros oficiales de la fuerza armada nacional bolivariana capaces de participar activamente en la defensa y el desarrollo integral de la nación por tal esfuerzo en este momento recuerdo las palabras expresadas por nuestro comandante supremo de la revolución en el aló presidente número 258 en Villa Brusual estado portuguesa el 11 de junio del 2006 cito debemos dedicarnos por entero en mente cuerpo alma y espíritu para que la historia que estamos escribiendo sea distinta fin de la cita eso es lo que necesita Venezuela hoy en día generaciones de hombres y mujeres comprometidos en convertir a Venezuela en un país potencia en lo social lo económico lo político por eso nuestra universidad militar bolivariana de Venezuela alma mater de la fuerza armada nacional bolivariana está comprometida a seguir educando generaciones de oficiales dignos de la patria tal como lo expresa nuestro lema forjando generaciones vencedoras en síntesis gracias universidad militar bolivariana de Venezuela es Bolívar tu padre inspirador y Hugo Chávez sempiterno fundador eres obra maravillosa de nuestro comandante supremo Hugo Chávez quien la creó para consolidar la cohesión de una sola fuerza armada nacional bolivariana y qué mejor ejemplo tenemos que lo que está ante los ojos de Venezuela en este momento mil ciento noventa y cuatro hombres y mujeres de todos nuestros componentes recibiendo juntos sus ascensos con la única misión de salir a defender la patria en sus instituciones hasta perder la vida si fuese necesario tal como lo acabamos de jurar recientemente ante la bandera nacional ante nuestros padres ante el pueblo venezolano y ante usted mi comandante en jefe Nicolás Maduro Moros y es que en la unión está la fuerza aquí estamos oficiales de comando y oficiales técnicos juntos y como oficial que ya soy de la aviación militar bolivariana me hago la siguiente pregunta qué sería de nosotros los futuros pilotos de la aviación militar sin los oficiales técnicos quienes trabajan por el mantenimiento y correcto funcionamiento de nuestros sistemas aéreos es el oficial técnico el último contacto humano que tiene un piloto de caza al despegar su aeronave y el primero que tiene una vez que aterriza sano y salvo luego de haber cumplido la misión trasladen cada esto a cada uno de nuestros sistemas de armas y al manejo de servicios así de importante lo son también las comunicaciones y la enfermería militar hoy seguimos haciendo revolución puesto que hemos recibido dos modelos de sable en este acto de grado el sable del general en jefe Rafael Urdaneta para los oficiales de comando y el sable del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora para los oficiales técnicos muestra indiscutible de la máxima lealtad de un oficial hacia nuestro libertador Simón Bolívar y hacia el proceso de independencia que vive la nación estos sables símbolos de comando y patriotismo nos comprometen a seguir en la lucha por nuestra independencia absoluta actualmente estamos viviendo un momento coyuntural e histórico en nuestro país en medio de una guerra de cuarta generación que trastoca todos los ámbitos de nuestra defensa integral y que está influenciada y desarrollada por el imperio más poderoso del mundo como expone Van Krebel actualmente hay un uso sistematizado del terrorismo realizado por grupos operativos infiltrados en la sociedad complementado con operaciones psicológicas mediáticas orientadas a la desestabilización social política y militar de las naciones libres e independientes que han decidido construir su propio destino como la República Bolivariana de Venezuela a través de la Revolución Bolivariana nos atacan porque decidimos ser independientes libres y soberanos porque defendemos nuestro territorio y porque decidimos seguir el pensamiento bolivariano y el legado de nuestro comandante eterno Hugo Chávez legado que nuestro comandante en jefe el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros líder y estadista de la paz está defendiendo desde este glorioso patio mi comandante en jefe la promoción Ezequiel Zamora le reitera el juramento de lealtad absoluta a usted a la Revolución Bolivariana y al legado de nuestro comandante supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Frías debemos estar conscientes de eso compañeros a partir de hoy estamos destinados a trabajar arduamente para mantener el sistema democrático venezolano la institucionalidad de nuestro estado y el orden frente a las amenazas inescrupulosas apátridas e indignas de una minoría de venezolanos que están siendo influenciados por el dinero capitalista y los medios fascistas y terroristas mi comandante en jefe generales y generalas almirantes y almirantas oficiales familiares pueblo de Venezuela declaramos de corazón ante ustedes que todos los hombres y mujeres de la promoción Ezequiel Zamora vamos a cumplir el legado del comandante supremo y eterno Hugo Chávez al pie de la letra mi comandante Chávez no ha muerto ni lo dejaremos morir jamás llevamos su ideología y por ende llevaremos siempre su bandera de solidaridad y lucha antiimperialista a cada pueblo del mundo al despedirme quiero hacerlo con las palabras de nuestro comandante eterno el pasado 8 de diciembre del 2012 hoy tenemos patria no faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para mantener ese empeño de la restauración del capitalismo del neoliberalismo para acabar con la patria no podrán ante esta circunstancia de nuevas dificultades del tamaño que fueren la respuesta de todos y todas las patriotas los revolucionarios los que sentimos a la patria hasta en las vísceras como diría Augusto Mijares es unidad lucha batalla y victoria Chávez vive independencia y patria socialista muchas gracias bien escucharon las palabras de los graduandos representadas en las palabras ofrecidas por el oficial técnico de la aviación Alejandro José Gómez Acosta durante el acto de graduación conjunta de oficiales técnicos y de comando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en esta oportunidad y debido al valor de su discurso ha sido llamado a la tribuna presidencial por el jefe de estado quien en este momento estrecha las manos de este joven oficial que representa los cambios que ha vivido la Fuerza Armada los antes llamados suboficiales ahora son oficiales técnicos y reciben su sable al igual que los oficiales de comando una muestra de que el socialismo llegó a los cuarteles para quedarse las palabras del joven nos ilustran también acerca del momento político que vive nuestro país y también del manejo de la situación histórica que los egresados de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela tienen del momento que les toca vivir ahora que serán oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en sus distintas unidades y componentes a lo largo de toda la geografía nacional es nuestra juventud bolivariana revolucionaria es nuestra juventud patriótica hombres y mujeres de la patria grande de Bolívar Chávez y Zamora himno de la Universidad Militar Bolivariana nuestro himno es letra y música del primer capitán Ángel Jesús Gómez Yepes bajo los acordes de la Gran Banda Marcial de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela dirigida por el sargento mayor de primera Isaías Farfán e interpretado por todo el personal asistente al acto atención fire ¡Gracias! 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 ¡ADIGRE CHUM! Participación de haber concluido el acto Atención Fir Al hombro Ar Vista la izquierda Chávez vive La patria sigue Independencia y patria socialista Viviremos y venceremos En Venezuela el sol nace en el esequivo Nace en el esequivo Mi comandante en jefe le informo Que el acto con motivo De la graduación conjunta Del personal de alfereces y guardia marina De la universidad militar bolivariana de Venezuela Ha concluido Felicidades, felicitaciones Y todo el reconocimiento Porque este es un acto Este es un acto que ha salido Perfecto, hermoso Histórico Como es esta promoción Ezequiel Zamora Perfecta, hermosa E histórica Felicidades muchachos Felicidades familia Tienen permiso para irse a sus casas Hasta el 20 de julio Regresen a la constituyente Y luego para agosto Tienen 15 días más de permiso Luego de la victoria De la asamblea nacional constituyente Felicidades familia Que Dios bendiga A la juventud militar De Venezuela Vista al FRIN Honores A la bandera nacional Con vista a la bandera nacional Atención presente Al hombro Al hombro Ahora Honores al padre de la patria grande General en Jefe Libertador Simón Bolívar Con vista al estandarte del General en Jefe Libertador Simón Bolívar Atención presente en Ahora Con vista al estandarte del General en Jefe Libertador Simón Bolívar Al hombro Honores al General del Pueblo Soberano General en Jefe Ezequiel Zamora Con vista al estandarte del General del Pueblo Soberano General en Jefe Ezequiel Zamora Atención presente en Ahora ¡Atención presente en Jefe Libertador Simón Bolívar Ahora Honores al Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías Cadete por siempre Con vista al estandarte del Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana Atención presente en Jefe Libertador Simón Bolívarian Atención presente en ¡Ur! 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 ¡Namá! 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 ¡Al hombro! ¡Hora! ¡Honores al ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! Con vista al ciudadano Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, atención presente en... ¡Hora! ¡Namá! ¡Al hombro! ¡Hora! ¡Ha concluido el acto con formación del Callejón de Honor! ¡Callejón de Honor! ¡A la izquierda! ¡De frente! ¡Mara! ¡Que Dios bendiga a esos sables de honor y todos los que vamos a repartir en este instante a estos jóvenes que a partir de hoy se suman a las filas profesionales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, construyendo la democracia! Con esta frase, el Comandante Hugo Chávez Frías recordó en su momento el valor de lo que es la entrega de sables a los nuevos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Evento que ha tenido lugar el día de hoy en el patio de honor de la Universidad Militar, el mismo día que hace 42 años el Comandante Hugo Chávez recibía su sable que lo acreditaba como oficial de la República. Sin lugar a dudas, los momentos que vive la Revolución y la República no son los más fáciles. Nos encontramos en una situación en la cual nuevamente las fuerzas de la Contra Revolución y la Revolución pugnan por el control de los destinos de la República. Sin embargo, si algo ha demostrado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ha sido ser el pilar principal que sostiene la República. No solamente en los periodos primigenios de la lucha de la independencia, antes inclusive de que naciera Venezuela como una república independiente, sino ahora en los momentos en los cuales diversos componentes de la Fuerza Armada se han convertido en el anillo protector de la paz ciudadana ante los actos violentos promovidos por grupos de ultraderecha. Que bien, hoy son rechazados no solamente por el pueblo revolucionario, sino también por el propio pueblo opositor que se ha deslindado de estos actos de violencia que pretenden desestabilizar a la República. Hoy, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, rodilla en tierra, junto a los ideales de Bolívar y de Chávez, sigue luchando por mantener la estabilidad de la República y permitir superar este difícil momento para que la democracia venezolana prevalezca, tanto para quienes son identificados claramente con el ideal revolucionario, como para quienes no lo son, pero que conviven sanamente en una democracia que mucho ejemplo ha dado al mundo. Hoy, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está de júbilo por la graduación de esta nueva promoción de oficiales técnicos y de comando, que el día de hoy se integran a los distintos componentes y unidades militares de nuestro país. Ya una vez finalizada esta actividad, el presidente de la República, Nicolás Maduro, conversa con algunas de las altas autoridades presentes en este lugar, entre quienes destacan el presidente del Consejo Moral Republicano y la presidenta del Poder Electoral. Retirada, el señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se acompaña la ciudadana doctora Silvia Flores Maduro, primera combatiente de la República, el señor general en jefe de Vladimir Patrino López, vicepresidente sectorial de Soberidad Política, Seguridad y Paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa. Señor mirante, Remigio Ceballos Hichato, comandante estratégico operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De los señores oficiales mayores generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el señor mayor general Alexis José Rodríguez Cabello, comandante de la Reino Estratégica de Defensa Integral Capital, y rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Quienes agradecen a todas y todos ustedes por habernos acompañado en esta graduación conjunta de los oficiales de comando y técnicos pertenecientes a la promoción bicentenario del natalicio del general del pueblo soberano, general en jefe Ezequiel Zamora, en la patria grande de Chávez, Bolívar, libertadores, libertadoras de Venezuela, en esta llama sagrada, en este fuego sagrado, patria, patria, patria. Ahora, señoras y señores, tengan todas y todos ustedes, buenas tardes. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! Y una vez que ha concluido la actividad formal, ahora los familiares, amigos, tíos, tías, padres, madres, hermanos y hermanas de los nuevos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se aprestan a lo que será el encuentro con sus hijos, con sus sobrinos, con sus nietos, con sus primos, que luego de cuatro años de dedicado estudio y pasión a las ciencias y artes militares, hoy tendrán la oportunidad de abrazar a sus familiares y tal y como lo ha dicho el propio presidente de la república, descansar hasta el próximo 20 de julio para compartir junto a sus seres queridos la alegría de ser oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Una historia que comienza y una historia que termina. Termina la historia en la Universidad Militar Bolivariana y comienza la historia como oficiales de la Fuerza Armada. Entre estos jóvenes oficiales se encuentra quien será el ministro de la Defensa en los años 2049 y 2050. Y ahora sí, y tal y como siempre ocurre en este tipo de actividades, los jóvenes se congregan para en pocos segundos hacer el lanzamiento de sus gorras como celebración por haber concluido con éxito estos cuatro años de dedicación y de trabajo. Ya los familiares se encuentran a la expectativa de lo que será esta actividad. Y ahora sí, todo listo y preparado, vamos a disfrutar de este momento. Que les sepan los nacidos y los que estamos a hacer, nacimos para vencer y no para ser vencidos. ¿Quiénes somos? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo está la moral? ¡GENERAL DEL PUEBLO SOBERNO! Y así invitamos a todos los familiares, padres, madres, hermanas, hermanos, esposas, esposos, novios, novias, a compartir con nuestros oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Buenas tardes. Y bien, así concluye entonces esta bonita actividad que ha tenido lugar el día de hoy en el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, en la cual ha tenido lugar entonces este paso histórico dentro del devenir de la familia militar bolivariana. Quienes hablan, Boris Castellanos, despide este avance informativo, retornando nuevamente a los estudios. Adelante.